smart empieza la renovación total de su oferta con este crossover el hashtag one detrás del peculiar nombre hay todo un concepto que involucra desde una nueva dirección en la marca hasta una propuesta de tecnología avanzada smart se creó en 1994 como una marca experimental y bajó la sociedad entre la empresa de relojes swatch y mercedes benz en el 2006 fue absorbida por completo por la casa de automóviles alemana cuando se produjo la alianza daimler-chrysler el tercer giro ocurrió en el 2019 cuando mercedes benz ag se asoció con gilly para mandar la producción de smart a china y desde ahí distribuir al resto del mundo el smart hashtag one empieza un camino distinto a todo lo que hemos visto de esa marca hasta ahora su oferta se basaba en la producción de vehículos citadinos y muy pequeños con capacidad para dos personas una parte del reto era demostrar que se podían mantener niveles de calidad de vehículos premium en un paquete pequeño la propuesta funcionó a medias y tras varias idas y vueltas hoy toca un nuevo rumbo el primer crossover de smart es 100% eléctrico y utiliza un solo motor que desarrolla 268 caballos de fuerza y 343 newton metros de torque e impulsa el eje posterior la energía se almacena en baterías de níquel cobalto y manganeso o ncm las cuales permiten un recorrido entre 420 y 440 kilómetros también soporta recarga a través de corriente directa mediante la cual puede llegar hasta el 80% de carga en sólo 30 minutos con el cargador normal los números son igualmente interesantes porque promete hacerlo en alrededor de tres horas y media el interior destaca por su tecnología el panel de instrumentos y el sistema de info entretenimiento utilizan una interfase de tres dimensiones operada a través de inteligencia artificial y comandos por voz basándonos en esa información el hashtag one podría aprender sobre las costumbres y necesidades del conductor y los pasajeros para ofrecer de forma automática las mejores condiciones para cualquier ruta por el momento no se ha anunciado la fecha de entrada a producción ni su precio de entrada se espera que sus ventas empiecen en el mercado chino más adelante en el año y posteriormente se extiendan a europa cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este nuevo rumbo de la marca smart si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha si quieres ver más vídeos interesantes puedes seguir los enlaces de la izquierda